El Ministerio de Planificación en ese contexto está habilitando una página especial dentro de la página del Ministerio de Planificación donde cualquier persona puede acceder, va a poder acceder a los PTDIs de los diferentes gobiernos municipales. O sea, este es un instrumento de trabajo del alcalde, de seguimiento del Consejo Municipal, de control social de las organizaciones sociales y de conocimiento público. Fuente de información permanente es el Internet, donde se supone que teóricamente y por norma cada entidad pública debe tener publicado lo más relevante de esa información, inclusive el seguimiento a la ejecución, es decir, debe haber un informe de cuál es el estado de ejecución de los proyectos, de la programación operativa. Y esa información se puede difundir, se puede poner al servicio de la población. Tiene que asumir una actitud un poquito más crítica también el comunicador, porque no basta con repetir lo que dice el uno o el otro, sino que tiene que ser un ejercicio de verificación de esa información y eso permite una orientación mucho más certera para que la gente tome decisiones y las propias autoridades hagan sus ajustes de su gestión.